Muy buenas a todos gentes, aquí estamos con mi primer video para el canal y estamos aquí con Frey Gamer, ¿sabes no Frey? Hola Y como saben El que hace más baja gana, ¿no? Si, si, el que hace más gana Oh, una baja ¿No está? Bien, eh, eh, vamos a hacer el que hace más baja gana Dos tiros, ya Uy, está de racha todavía, ¿eh? Madre mía, niño, ¿cuántas bajas? Tres bajas, ya Tres bajas, madre mía, niño Y feliz año nuevo, feliz año nuevo Y, y más vale, feliz año nuevo Y espero Que lo va a ser lindo Oh, cinco ¿Cuántas? Cinco bajas Cinco bajas, soy un dios Yo te voy a enseñar cómo se hacen bajas No, no, es con la pistolita nomás Con la pistolita, lo otro van armado Yo te doy con la pistolita Igual Igual Como tú, un crack ¿Viste? Vamos a tomar por culo No, yo llevo una baja ¿Una baja? ¿Y eso? ¿Viste ni dispara? Es como un auto Sí, dispara un crack Es como que dispara auto, dispara solo Ah, está bueno, está bueno Yo Nueve Un auto Una maitra Un pato Cuatro Cuatro Y bueno, el que hace, el que hace más No, está el guacho Ahí arriba No, ustedes creen No 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 Bueno Igual Ahora con arma Eh, no con una escopeta, con una escopeta ¿Con una escopeta? Sí, sí, con la escopeta Ah, qué crack ¿No? Ahora Igual Eh Bueno Madre mía Uno a cero, vamos, eh Dos tiracos Dos tiracos Madre mía, niña ¡Buen! Te mataron No No puede ser Bien, ahora Es lo mejor con la pistolita Y es la verdad Esos son para los pargates Yo me voy a comprar La escopeta, como ¿Pero tenemos plata, sí? Sí ¿Cuántos tenemos? Sí, por eso estoy comprando ¿Pero cuántas bajas te hiciste? Una Una pinche bajas te hiciste Ojalá que lo maten Ojalá que lo maten No, no, no No A tomar por culo A tomar por cleta Ah, pues Madre mía Madre mía Después hacemos una de Mortal Kombat 5 Dale, dale Yo ¿Qué coro? Ah, oh, tío Una a uno, vamos, eh Una a una Bien, 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 bien No, no, a uno a cero ¿Por qué? ¿Una cero por qué? Ah, sí, una cero Yo no gané ninguna Ah, bien, bien, bien A los tres ganan Qué genio Bueno ¿Vas a comprar? No, no, no ¿Con la pistolita no vas a salir? ¿Con la pistolita? ¿Cómo un crack? Dale De uno Oh, uno Madre mía ¿Qué te pasa hoy, crack? Es que Bascón Que lo mata Ah, que Dos bajas Dos bajitas Nomás Ya te hago unas cuatro Nomás Que lo mata Que lo mata ¿Quién dijo? Hola, hola No, no, no Dos, 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 dos Dale, dispara ¿Qué? 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 No Se puso a retirar Nah, qué tonto Qué tonto Madre mía, ¿eh? ¿Y cuánto te hiciste vos? Dos Me hago Tengo jugando una de estas Después Nos fijamos a ver ¿Quién le puede jugar a la otra vos? Dale, dale No es más fácil No te lo hagas Y pero si no dispara Dispara solo Tiene disparo Tiene automático ¿No tocóla? No No Digo un tiro Dos bajitas Madre mía, niños Dos bajas, tío Dos bajas, dos bajas Mira, mira, por favor, mira ¿Cuándo se lo confunde? ¿Y yo? ¿Duro? ¿Qué te matan? Dos, tío Corre, 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 corre No, qué desgraciado Es bueno Es bueno, menos ¿Dónde hay uno? Yo no, no, creo que se va a estrés Es que Te matan, no, no No, no Vas a perder Porque es que das vos y un amigo Y los otros quedan todos Ah, bien ¿Cuándo se quedó yo? Ajá Ah, no, de ellos Queda uno ¡Qué, qué polla! Oye, oye Lo voy a agarrar ahí Se ha perdido ¡Eh, nada! Ninguna baja, crack Es mi turno Y el definitivo, ¿no? Y pero si yo no me voy ¿Cuánto vamos? Que gilipollas ¿Cuánto, cuánto vamos? Me va a ganar Uno, uno, sí No, que lo mata ¿Quién me mató? Ese No, sí, sí está disparando Ah A ver Va Buah Buah Toca allá el El coño, no Anuncio, no Anuncio, no Bueno Volvimos Dos, dos Espera, espera No, uno, uno Nada No Te hay que tocar allá En el restaurante Crack Yo estaba cambiando Ya Pumba ¿Cuánto baja me hice? Ninguna Sí, me hice una Ah, no, este mi equipo Sí, este, ok Tú no serás peces Oh, una ¿Qué va a matar? No, no, hiciste ninguna Porque si no Ya hubiese aparecido a 17 Y pero si lo Ah, no Lo mató otro ¿Y qué? Mo, te queda una oportunidad Uno, te queda Oh No, no, no Empatamos No, 10 Ahora es mi turno El turno definitivo Si hago más baja que vos ¿Qué hacemos? Bien, no sé No, no, no se vale Toma por cleta, cabrón Pero se lo había matado Que lo mata No No se mata Soy pro, cabrón Ah, está bueno Está bueno, ¿eh? Está bueno, coñito Es más fácil Que el Monster Combat No, es que yo Me gusta jugar lo difícil Crack A tomar por cleta Tres bajas Y pa' casa Eh Bueno, bueno Bueno, las últimas Si perdés Bancho ¿Cuántas bajas hiciste? Tres Mira Ahí viene Te quedan Tres para Si matan a uno más Te queda una oportunidad Sí, pero si no hay nadie Pero tenés que bajar Como yo hice yo Para ganar Listo Valiste Vale, verga Te queda uno Y Y Y cero, 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 cero Se viene el cero Concha, se vale No No, no se vale Pero sin nadie Estaba ahí Bueno Eh Hasta aquí Terminó el video de hoy Espero que les guste Eh Denle like Chau Y bueno Chau 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 Chau